miren qué original está esto para los muchachos lo mismo para niños que menores, tocan aquí va cambiando de hoja ahí para que canten vamos a ver para acá cambia para el otro lado esto lo hicieron en... nada, a ver no lo hice el año esto para muchachos 18 meses para arriba no sé, no lo hice no sé, no sé no sé no sé este es este ahora este está en agosto está en agosto